El presidente Juan Manuel Santos comenta con el mandatario de los Estados Unidos, Barack Obama, quien ha pasado dos noches en la ciudad de Cartagena y que estará despegando hoy de regreso a los Estados Unidos. Sonríe, comentan algo con el padre Tulio Aristizábal y ellos ahora estarán junto a los niños que se veían sonrientes, emocionados, que probablemente no saben muy bien el significado del acto, pero que seguramente en el futuro agradecerán y recordarán con orgullo este día. En este momento, para quienes entran en sintonía, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y el mandatario de los colombianos, Juan Manuel Santos, se acercan al altar de la iglesia San Pedro Claveres junto al padre Tulio Aristizábal. Y en minutos estarán haciendo entrega de los títulos de propiedad de tierras a las comunidades afrocolombianas de La Boquilla y San Basilio de Palenque. Junto a ellos estará la cantante colombiana Shakira. Gracias. 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 Sigue conversando el mandatario de los Estados Unidos junto al presidente Juan Manuel Santos con el padre Tulio Aristizábal en la iglesia San Pedro Claver, una de las principales de la ciudad de Cartagena y que ha estado dedicada a conservar la memoria de este hombre que defendió una raza que en una época era excluida, la raza negra. En unos segundos estarán terminando este recorrido, seguramente oyendo las explicaciones de la historia que guarda esta importante iglesia para dar paso a la entrega de los títulos de las tierras. Gracias a los habitantes de La Boquilla y de San Basilio de Palenque. Hoy cuando se cierra, se da por clausurada la sexta cumbre de las Américas aquí en la ciudad de Cartagena de Indias. Gracias. 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 Saludo de bienvenida por parte del señor Sebastián Salgado, representante del Consejo Comunitario de San Basilio de Palenque. Gracias. 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 Hoy queremos agradecerles el reconocimiento del título de propiedad colectiva que se le entrega a las comunidades de La Boquilla y San Basilio de Palenque. Este título garantiza que nuestras generaciones tendrán un lugar para cultivar la vida. Hoy queremos agradecerles el reconocimiento del propiedad colectiva que se le entrega a las comunidades de La Boquilla y San Basilio de Palenque. Este título garantiza que nuestra nueva generación tendrá un lugar para cultivar la vida. Para el año 2013, conmemoraremos 300 años de ser libres en este territorio, que el Estado reconoce como nuestro con este título colectivo. Esto contribuye a enfrentar las injusticias, a vencer a los violentos. Doctor Juan Manuel Santos, les agradecemos infinitamente su compromiso. Señoras y señores, gracias por estar aquí. Ahora palabras de la señorita Shakira Mebarak. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Presidente Obama, bienvenido a Colombia. Presidente Santos. Estos últimos tres días aquí en la Cumbre de las Américas se han debatido temas de mucha importancia, pero hay uno específicamente que me llena de optimismo. Y es ese manifiesto en contra de la pobreza y la desigualdad, en cuyo primer punto se encuentra un compromiso de todos los presidentes de las Américas a trabajar por la educación temprana y por el desarrollo infantil temprano. Este es un paso importantísimo, puesto que nunca antes en una Cumbre de las Américas se había tratado el tema de la educación temprana y de la infancia con tanta contundencia. Sabemos de los muchos desafíos que tienen ustedes dos como gobernantes cada día. Así que realmente verlos aquí en este día en mi tierra, en este encuentro bilateral, para entre otras cosas hablar de educación y de desarrollo infantil temprano, es un símbolo de gran peso y de gran significación. Este es un día muy importante que se ha dicho por la primera vez que el hecho de la educación de la educación y de la educación de la educación, de la educación y de la educación. No hay muchas desafíos que se han hecho en la educación. Así que verlos aquí en mi país, es por eso que nosotros descubrimos la educación y la educación y la educación de la educación en la educación. Hay 35 millones de niños en la región que no reciben ningún tipo de educación temprana de calidad, apoyo psicosocial, nutrición y este tipo de programas son fundamentales. Así que lograr una cobertura de esos 35 millones de niños es una tarea de todos. No solamente del Estado, al que no se le puede dejar solo en esto, sino también del sector empresarial. Así que durante esta cumbre hemos insistido con mucha vehemencia en la importancia y la urgencia de crear más programas, y financiar más programas de educación temprana y de desarrollo infantil temprano en la región. Porque somos conscientes que invertir en esos primeros 6 años de vida es clave, no solo para el futuro de estos niños, nuestros niños, sino también para el futuro económico de nuestra región y para la paz global. Eso es por lo que hemos insistido durante el curso de este summit sobre la urgencia de crear y financiar más programas que se enfocan en la educación. Porque sabemos bien que el investimiento en los niños durante los primeros 6 años de sus vidas es crucial, no solo para sus futuras individuales, sino también para la paz y el futuro económico de nuestro país. Estuvimos en la cumbre de El Salvador, en la de Portugal, estuvimos aquí y seguiremos insistiendo hasta que la atención inicial a nuestros niños sea una prioridad de todos nuestros gobernantes en la región, sea una prioridad entre las iniciativas filantrópicas de todos los líderes económicos de la región, y hasta que la sociedad entera entienda que la inversión en educación temprana es la herramienta más importante que tenemos y la más eficaz para erradicar la pobreza y para garantizar el crecimiento económico de nuestras naciones. En estos 17 años, que llevo trabajando en educación y promocionando y invirtiendo en educación, puedo afirmarles que la inversión en educación jamás me ha decepcionado, porque cada dólar y cada esfuerzo invertido en educación da resultados y además a corto plazo, porque los niños crecen rápido. En los 17 años que he estado trabajando en educación, puedo decir sin duda, pero nunca he estado disapointado por los investimientos en educación, porque cada esfuerzo y cada dólar en educación da resultados y los resultados de los niños crecen tan rápido. Así que estoy comprometida con usted, presidente Obama, como miembro integrante de la Comisión Asesora Presidencial para la Excelencia Educativa de los Hispanos en Estados Unidos, puesto que sé que usted se preocupa por el desarrollo académico de los hispanos, puesto que entiende, además, que el futuro económico de América también está íntimamente ligado al futuro de nosotros los hispanos. Así que es una muy buena noticia, presidente, estos 133 millones de dólares que han sido anunciados este mes por la Casa Blanca, para apoyar más programas de educación temprana para los niños de América. Y yo sé que muchos y millones de latinos van a ser beneficiados de estos programas, así que cuente conmigo, presidente Obama. Cuenta conmigo, presidente Santos. Me alegra muchísimo, de verdad, trabajar de su mano en esta alianza público-privada que hemos anunciado aquí en Cartagena, para aumentar la cobertura a 6.200 niños este año, con nuevos centros de educación temprana, que serán construidos durante el 2012, de la mano de su administración. Así que quiero invitarlos a todos a que se unan a este movimiento por la educación temprana y por la infancia. Y que sean estos niños que están aquí con nosotros, aquí en Cartagena, y todos los niños que viven en condiciones de desplazamiento, de pobreza extrema y de conflicto, que sean ellos los verdaderos protagonistas. Que sean ellos en quienes más creemos. Y que sean ellos por quienes vamos a apostar. Muchísimas gracias. Señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República de Colombia, doctor Juan Manuel Santos Calderón. Buenos días a todos. Quiero confesar que estoy muy feliz. Estoy muy feliz porque hoy terminamos una Cumbre de las Américas muy exitosa. Estoy muy feliz porque el presidente Obama está aquí con nosotros y terminamos una reunión bilateral con muy buenas noticias. Pero sobre todo, estoy muy feliz por este evento en que estamos en este momento, donde confluyen las políticas más importantes de mi gobierno. Digo que para mí este evento es muy importante porque confluyen la política de titulación de tierras y de restitución de tierras a los campesinos, a los campesinos, a los campesinos, a todos los colombianos que han sido desplazados y que al mismo tiempo reclaman un título para que puedan ser poseedores reales de esa tierra y poderla ponerla a producir para llevar una vida digna. Al mismo tiempo, le estamos dando unos títulos el día de hoy a unas comunidades que se lo merecían hace muchísimo tiempo. Sobre todo, la comunidad de San Basilio de Palenque, que es un verdadero símbolo de la libertad porque fue realmente esa comunidad la primera que declaró la independencia en este país. Al mismo tiempo, le estamos entregando títulos a una comunidad que es parte de una minoría que nosotros tenemos en el corazón, los afrodescendientes. Y eso para mí también tiene un gran simbolismo. Y como si fuera poco, hoy también estamos haciendo un gesto simbólico con una política que es prioritaria en mi gobierno, una política donde mi señora ha tenido un especial interés y es toda la política a favor de la primera infancia. Y todo eso con la presencia del presidente Obama, pues enaltece enormemente este evento. Quiero agradecerle al presidente Obama, quiero agradecerles a todos ustedes su presencia aquí en este evento tan importante y sobre todo agradecerle a estos niños que están atrás, a Shakira, a mi señora, por su interés en el futuro de nuestros niños, que es el futuro de Colombia. Y aquí, presidente Obama, hay muchísimas personas a las cuales también les agradezco que han venido trabajando todos los días en favor de estas políticas que ya comienzan a dar muy buenos resultados, como los resultados que vamos a dar hoy al entregar en forma simbólica dos títulos muy importantes. Y muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. It is a great honor to be here with President Santos, the First Lady. So many distinguished guests, I am especially thankful to all the children because they are sitting very still and well behaved, and I want to get lessons for my own children from the parents and teachers because they're doing a great job here. And I'm thrilled that we're joined by another champion of these communities, especially the education and development of these beautiful children. So thank you, Shakira, for the wonderful work that you do. Y estoy encantado de estar aquí con otro paladín de estas comunidades, y en especial en educación de este pueblo que se le da a sus hermosos niños. Muchísimas gracias, Shakira. This is a historic day. Decades, even centuries, in the making. For generations, many of you have lived on these lands, toiled these lands, raised your families on these lands, and now, from this day forward, you will, at long last, hold title to this land. La Boquilla and Basilio de Pelén. Este es un día histórico, cuyos frutos llevan décadas, incluso años madurando. Durante generaciones, ustedes han vivido en estas tierras, han trabajado en estas tierras, han criado sus familias en estas tierras, y hoy, y de ahora en adelante, por fin obtendrán la estructuración de estas tierras, y se les entregarán los títulos de La Boquilla y San Basilio de Pelén. Y being here holds special meaning for me. Early in my presidency, my family and I visited Ghana, in West Africa, and we visited the historic Cape Coast Castle. And I'll never forget my two young daughters, the descendants of Africans and African Americans, looking out through the door of no return, where so many Africans began their forced journey to this hemisphere. Today we gather in a port city where so many of those Africans arrived in chains. And like their brothers and sisters in both our countries and across this hemisphere, they endured unimaginable cruelty. But in their suffering, which revealed man's capacity for evil, we also see the spirit of this day, man's capacity for good, for perseverance, for healing, the belief that we can overcome. Hoy nos encontramos en una ciudad portuaria en la que llegaron en cadena muchos de sus africanos. Al igual que sus hermanas y hermanas de nuestros dos países, en este momento a lo largo del hemisferio, ellos enfrentaron las crueldades inimaginables. Ese sufrimiento nos revela la maldad de que somos capaces los hombres. Pero también, como lo podemos constatar en el espíritu que nos convocan ya de hoy, nos muestra la capacidad humana para hacer el bien, perseverar y tener fe en que un día lo que lograremos triunfar. President Santos and I just took a tour of this magnificent cathedral dedicated to a man of faith who devoted his life to the least among us, San Pedro Claver, in the United States, Peter Claver. And in the United States, it was another man of faith, the Reverend Dr. Martin Luther King, who said that the arc of the moral universe is long, but it bends towards justice, and that's what's happening today. President Santos and I just took a tour of this magnificent cathedral dedicated to San Pedro Claver, a man of faith who preserved his life to the least of the best possible. In the United States, another man of faith, the Reverend Martin Luther King Jr., said that the arc of the moral universe is long, but it's always the truth. And that's what we're seeing here today. Throughout my visit here in Colombia, I've spoken about the remarkable transformation that's underway in this country. More security, more prosperity, more hope. And this is a tribute to the perseverance of leaders like President Santos and you, the Colombian people. But we all understand that peace is not simply the absence of war. True and lasting peace has to be based on justice and dignity for every person. During my visit, I've commented on the notable transformation that's been happening in this country. There's more security, more prosperity, more hope. And these achievements make the perseverance of leaders like the President Santos and the of you, the Colombian people. Now, we all know that peace is not simply the absence of war. La paz verdadera y duradera se basa en la justicia y en la dignidad para cada ciudadano. And that's why today is so important. Giving you and so many Afro-Colombian communities title to this land is part of ending this nation's long conflict. It gives you a new stake in a new Colombia. Not far from here, your ancestors were bought and sold. Going forward, Colombia can realize its full potential by empowering all of its people, no matter what you look like or where you come from. Por eso es tan importante este evento. La entrega del título de estas tierras a ustedes y a tantas comunidades Afro-Colombianas es un paso más hacia el final del largo conflicto que ha vivido este país. Los hace como nuevos propietarios partícipes de la nueva Colombia. No lejos de aquí, sus antepasados se compraban y se vendían. Con miras al futuro, Colombia logrará su máximo potencial mediante el empoderamiento de todos sus ciudadanos, sin importar su apariencia. Los dos países han luchado por superar un doloroso pasado. Ambos seguimos esmerándonos por alcanzar nuestros ideales de justicia y de igualdad. Yo estoy aquí como presidente de los Estados Unidos y ustedes están aquí con el título de sus terrenos en la mano. Y eso es una señal de que el progreso es posible. Y así, cuando miramos a estos niños detrás de los detrás de los detrás de los detrás, estos becitos niños detrás de los detrás de los detrás de los detrás de los detrás, tienen un futuro más brillo. Pero ese futuro será sólo cumplido si nos vamos a hacer investimientos en ellos cada día, como la señora Shakira y la señora están trabajando para hacer, como la señora Santos y yo tenemos que nos vamos a hacer. Pero hoy es un primer primer paso para crear un futuro más brillo para ellos. Y cuando vayamos a la paz y la prosperidad y a la dignidad que todos los detrás de los detrás del mundo, te prometo que siempre tendrás un partner strong y fuerte en los Estados Unidos de América. Muchas gracias. un futuro lleno de dignidad. Y yo como presidente de los Estados Unidos me comprometo a apoyarlos en la búsqueda de ese futuro y seré siempre un firme y fuerte aliado de este país. Ahora, entrega de títulos de tierras por parte del señor presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, al señor Benjamín Luna, representante del Consejo Comunitario de La Boquilla. Entrega de títulos de tierras por parte del excelentísimo señor presidente Barack Obama de los Estados Unidos de América, al señor Sebastián Salgado, representante del Consejo Comunitario de San Basilio de Palenque. Gracias.